Recuerda que vas a poder disfrutar de este análisis completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube I can see you Top to Transient Cuéntanos, ¿qué te gusta de esta parte, Javix? Me gusta mucho que incluso viéndolo o escuchándolo ahora desde esta nueva perspectiva que me acabas de dar Ok Como de música electrónica Me encanta que el desarrollo de la sección va muy tirado hacia generar tensión Sí Y cada sección es así Sí Y cada que queremos una nueva sección resuelve, te sientes cómodo y conforme va avanzando te vas volviendo a sentir tenso De acuerdo Hasta que llega a una nueva sección Exactamente Y sucede algo así Con el clásico Entras Sí Pero por ejemplo aquí Y era como Sí Y ahí lo dejamos Pero justo fue toda esa tensión Que ahora aquí hay un detalle Dos detalles que me fascinan Dos detalles Una, la textura de la guitarra acústica Tiene una guitarra acústica que está rasgueando y que está haciendo Sí, que tiene un filtro como hasta los agudos Pero que te sirve para darle O sea, siento que más allá de decir Queremos que sea un sonido de guitarra Y la guitarra Simplemente es una textura Sí Una textura que está añadiendole a ese cinte Para darle más ritmo Porque está haciendo lo mismo Sí, sí, sí Entonces como textura me parece fabuloso Y la otra que también es una textura Son las backing vocals que hay Solo hay en ese momento de la canción De acuerdo Ahí hay Y están tan sutiles Pero le dan tanta vida Porque también las frases de Chris son muy largas Sí Entonces como que entran en ese momento En este Este ¿Qué es el Sky? Es Sky Ahí es donde se escucha así como Ay, algo que se separa Y ya Por un instante Pero, uff Para mí lo es todo Sí Me agrada porque justo al momento de justo Como Combinar estos dos géneros Esta canción es completamente tirada a música electrónica O sea, digamos Como es el género principal de esta canción ¿Sabes? Electrónica pop Es raro que en la música electrónica haya guitarras Eléctricas Ajá Y si las hay Son guitarras clean Con muchísimo reverb Y aquí se puede escuchar Como la guitarra eléctrica Está haciendo como La melodía principal, digamos O como un tipo solo No es solo Porque no está Ella sola Pero así se escucha como Súper atascada en reverb O sea, ¿sabes? Como que tiene como este Esta aura mística alrededor de la guitarra Que se funde muy bien con todos los synths que están entrando Con la Con el piano Con la voz de Chris Etcétera, etcétera ¿Sabes? Y me agrada mucho También me parece interesante que Hacen como una separación muy clara entre los instrumentos y la voz Ajá ¿Sabes? Utilizando filtros Y efectos ¿Sabes? O sea, la voz es como de Aquí la voz de Chris Martin Bueno, ahogada en reverb Ahogada en reverb Pero aquí Y todos los instrumentos en esta sección Todos los instrumentos van entrando Y empiezan a entrar ¿Sabes? O sea, como que no hay ninguno que tengas así de que en tu cara Ok O sea, hay unos que sí los escuchas más presentes que otros Como la guitarra O sea, que está rasgando Y la otra guitarra eléctrica que está haciendo una melodía Pero al final Son cosas sencillas y sutiles Que no te están opacando, digamos, la voz Y lo que sí te lo podría opacar Que son como todos estos acordes pesados del piano y sintetizadores Me los están filtrando justo como para que no esté como Para darle ese espacio a la voz Exactamente Ok Y justo van abriendo el filtro para crear la tensión Así es Así es Lindo Muy lindo Recuerda que en Blue Wave Records llevamos la música de nuestros artistas Al estándar de calidad de la industria musical Así que si te gustaría trabajar tu proyecto con nosotros Escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales Si te gustó este video Manita arriba Si te encantó Aprieta ese botón de suscribir Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video Yo soy Medel Yo soy Javier Y nos vemos En el próximo Bye Bye